El colgante del paseo ribereño, una imprudencia de quien empezó a asaltar, no resistió el peso y nos caímos cerca de 20 personas. Algunos tienen lesiones, fracturas, otros golpes, pero afortunadamente hasta este momento no hay ningún lesionado en estado de gravedad. Alcalde, ¿quién fue la empresa que restauró este puente? No tengo esa información, pero no es el momento de tratar eso. Yo les quiero agradecer que le den seguimiento a esta información. Hay mucha gente que nos ha estado mandando mensajes, preguntando por el estado de salud de quienes estamos aquí. Afortunadamente, como les insisto, sí hay fracturas. Además, la regidora Patti tiene una fractura en la pierna, el regidor Fernando tiene un golpe en la cabeza, la regidora Wendy tiene también golpes en el cuerpo, igual que la regidora Mireya. Hay otros compañeros y compañeras que tienen golpes. El secretario de la Rosa tiene también un golpe muy fuerte al padecer alguna fractura. Pero yo no quiero anticiparme a dar diagnósticos clínicos, solo informarles que estamos bien, afortunadamente, y agradecer a la gente que esté pendiente de nosotros. ¿Cuántos son los que van a ingresar a quirófano? ¿A quirófano cuántos son las personas que van a ingresar o que van a referir? Dos o tres, no tengo esa información. Cada quien está siendo atendido por médicos, yo no lo soy. El paseo no se podrá abrir en las circunstancias en que está, pero es un área distinta la que debe hacerse cargo. ¿Usted sabe quién es la persona que estaba brincando? No, no vi. Fueron muchas personas que estaban brincando. Es una imprudencia y desafortunadamente el número de personas que estábamos sobre el puente éramos más de las que deberíamos estar ahí. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Gracias.